Música ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en los Sims 4 Y bueno, estamos aquí que acabo de preparar a todos para que hagan una serie de cosas en este día Bueno, vale, para empezar, Ángel va a dormir Va a darse un baño de burbujas Bueno, datos de ya les tengo preparado todo lo que tengan que hacer Vamos a irnos con otro personaje No, mejor con el de Ángel que... Vale, no necesita dormir, así que esto se lo quitamos Vale, y Ángel se ha despertado, vale Hoy vamos a trabajar con Ángeles, más quiero intentar hasta que tenga novia el chaval Venga, a ver, está ahí Víctor preparando la comida, yo que ya tengo mi comida Y Chopper, ¿dónde está Chopper? Ah, vale, ahí, ahí está Chopper, joder, está enfadado, eh Madre mía, ahí, chaval, chaval, chaval Y está, está, está súper cabreado Ah, vale, va a cagar, vale, va a cagar Vale, Ángel se está haciendo un baño de burbujas Está ahí, en plan ahí, todos estos censures En plan, vale, y Víctor, ¿qué está haciendo? Vale, Víctor está preparándose una saladilla para él Ahí, Víctor, madre mía, nuestro cocinero de la casa Madre mía Pero, ¿pero qué dice? ¿Ese no es un sandwich? Bueno, ¿y qué coño estoy haciendo yo? Vale, yo estoy... Estoy quejándome de la puta vida Vale, después voy a limpiar esto, en verdad, eh Comer macarranes en mal estado Mira, mierda, limpiar Joder, siempre tengo yo que limpiar esta casa Chopper YouTube A ver, habilidad de cocina adquirida Vale, vamos a ver, Chopper Vale, Chopper tiene mucha, mucha hambre Y ahora que tengo que apagar de la cocina Ahora, así que, vale Chopper, relájate, joder ¿Qué es eso de fuego? ¿No se irá a quemarla? No, no creo Bueno, a ver, Chopper, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás preparando? Chopper Joder, qué feo eres No te parece mal de verdad Joder, joder Chaval, chaval Relájate Madre mía Vale Y yo ya se me parece que está haciendo una paja ¿Qué cojones? Yo, yo, y mirad ángel Se ha sumergido y ha hecho What the fuck Bueno, venga Ángel, ángel, ángel Ay Vale, ¿qué estás haciendo Rafa? Rafa Rafa Vale, la energía la tienes un poco mal Y ahora que te toca Ahora te toca jugar Yo creo que la higiene va ante todo Va mejor, ¿no? Vale, que todo Vale, venga Darse un baño de burbujas Está incómodo Joder Normal, tu higiene está yéndose a la mierda Sí, tío Deja de jugar Tío Para de grabar el vídeo Y está grabando ahí un vídeo Blasco Este es Blasco, ¿eh? Este es Blasco cuando se pone su capita Y sus cositas Vale, está jugando al Tedri Vale, se ha jartado Vale Comprar lavaplatos Por no tener algo De primera necesidad Vale Vale Vamos a comprar un lavaplatos A ver si tenemos dinero Aunque lo dudo La verdad No tenemos Un lavaplatos aquí No hay No podemos No tenemos dinero Vale, no tenemos dinero Chicos, no tenemos Vale Modo vivir Modo vivir Vale, vamos a ver Cómo están los personajes Vale, Víctor está O sea, Dijabo Está bien Porque este Dijabo, ¿no? Sí Que sí Que coño Este es Víctor Anuncié Rafa 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 Vale A usted le están llamando Oh, su trabajo Acordáis Que era Me llamo a mi jefe Responde al teléfono Vale No 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 estoy seguro De que cojones Responde Aceptamos Venga Responde ¿Qué ha pasado? Víctor Dímelo Por favor Vale Deja de dormir Avergonzado ¿Por qué estás avergonzado? Víctor No ha ido a trabajar Si falta mucho el día Su rendimiento laboral Se verá afectado Mierda, tío Pero haber avisado Venga, a ver Come 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 Ah, no Lo ha preparado Y no se lo ha comido ¡Qué listo! Víctor se va a trabajar ¡Vá! Víctor se va a trabajar Tío, pobre A ver Vale Vamos a ver Cómo vamos nosotros Vale Este es Chopper Este es Chopper Joder la ropa que lleva ¡Chopper! ¿Qué coño haces durmiendo? ¿Qué haces durmiendo? Pero si no te he mandado yo Que duermas Vale A ver Chopper Pues cómete esta ensalada Ya sé que no te gusta Pero Víctor la ha dejado ahí Se ha ido a trabajar Ese Chopper Tengo un mensaje Vale Y yo no he limpiado esto Porque soy el mapago De mi puta casa Limpiar Y tampoco Comer macarrones con queso Y Rafa Rafa, ¿qué te pasa en la cabeza? Ah, vale No, que ya dejó de tener hambre Y por eso, vale Rafa está durmiendo, ¿no? Vale, está durmiendo Y su higiene se va ¡A la mierda! ¡Es un guarro! Vale, no Venga, tío Venga Quita esta orden Y esta ahí La de bañarse Está, está puesta Vale Joder, ¿pero por qué Dejan sin preparar? Vale, Ángel Ángel Vale, Ángel Está bien Salvo la diversión Que se está yendo A la mierda Venga, va Ángel Hacer shopping Ver canal actual Ver canal actual Vale, vale, vale ¿Esto aquí qué es? Limpiar Es basura Joder Nuestra casa está hecho una mierda Vale Y también vamos a Limpiar Limpiar Madre mía He dejado la casa hecha mierda, chicos Un segundo Vale Vale Tiene que Vale Se está comiendo Avergonzado Se está comiendo por alguna razón Tú, tío ¿Pero por qué no comes con shopper? Tenemos la casa hecha mierda, eh, chicos Va a ver Que está viendo Pero Es que Eso no es Rupi Joder Un momento Bueno, pues Pues estamos aquí No Vale Vale Vale, Ángel Quiero conseguir una novia, tío A ver ¿Dónde está? Alguna chiquitilla que pase por aquí Veamos Vamos Vamos Oh Alguien Una presa Una presa Vamos, vamos Rafa, Rafa, Rafa Una presa Una presa Es un niño Queda como un puto pedófilo Vale Ese es Juanjo Hola Juanjo No, no, no Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Vale Vamos a llamar entonces a alguna puerta, ¿no? Venga, a ver Un momento, un momento Que los controles de avión blanco no los lleva muy bien Vale, a ver quién vive en esta mansión Vale No podemos ir Vale, de puta madre Vale Alguna casa, tío Alguien Aquí, aquí Te le da unidad doméstica a la biblioteca Visitar Visitar Ángel Sim Con A ver, con Chopper está bien Vale Si salvo la energía Vale, la energía la tenemos hecha Hecha mierda Vale, así que Vamos a Vale, Chopper está tirando ahí toda la comida Vale, perfecto Ahí viene este Chopper No, no Dormir ahora Tenemos que Un momento Pausa del juego Pausa del juego, Blasco Dormir Vamos a dormir, chicos Dormir La higiene la tenemos por la mierda también Y vamos a Darnos un baño Y Qué más Qué más La vejiga Un poco mal Así que también me haremos Usar Y hambre Pues Esta dos daditas Continuar esa angustia Que es la parrilla Y ya está Venga Continuamos Y Ángel Pues Ángel está ahí Ángel Ángel La vejiga le está bajando La diversión le está subiendo Obviamente Y después Vamos a usar el baño Madre mía Los baños están juntos Cuando caen Debe ser súper súper incómodo Hostia Venga Está a dormir Y ya está Ya lo tiene esto hecho Vale Ángel ahí con sus súper Hiper mega zapatillas Y yo Yo qué estoy haciendo Blasco Donde está Están en tu cama Joder Vale Vale Blasco está durmiendo Pero por qué Si quedan durmiendo tanto rato Higiene No sé qué Están mal Blasco Joder Límpiate Que hueles a mierda Venga Joder No encuentro el baño Ya veis Porque si es un normal Madre del señor Y aquí Blasco por favor No sabes cruzar No sabes cruzar Hasta aquí Aquí Por Dios Vale Vale Blasco Bien Primera lección del día Aprendida Ahora venga Darse un baño De burbuja Madre mía No lo encuentro Rafa No lo encuentro Ir aquí Ay Dios mío Darse un baño No lo encuentro Si es un normal Ir aquí Darse un baño de burbuja ¿Qué? No lo encuentra A ver un momento Un momento a ver un momento a ver No lo encuentro Pero este si ¿No? Es que fijo que este si Es que fijo que este si Putas bugs de mierda Aquí Venga Ahí va Váyate que Mirad chicos Mirad Madre mía Blasco Eres un semental Vale Ya está La estamos liando Vale Estos dos están dormidos Dormiditos Ángel ¿Qué te pasa? Parecía que estaba llorando ¿No? Como aquel Como en el capítulo Vale Vamos A ver Ángel Ángel Está roncando Tío Está roncando Ha dicho Furby ¿Qué cojones? Furby Está soñando con llamas What the fuck Vale Yo me estoy luchando Dishavo está en el trabajo En el trabajo Vale Víctor está hecho mierda En verdad Víctor cuando vuelva a casa Tiene que mear Porque es que se va a mear En el trabajo Se va a mear encima Mejor usamos este Porque Como que Da un poco de corte ¿No? Vale La vejiga Y la higiene Higiene también Vale Después vamos a usar esto Darse un baño Obviamente no conmigo Obviamente Creo yo Porque A lo mejor en este juego Te da la opción Bueno Blasco ¿Cómo estás? Vete a dormir ya Coño ya Vale Después vamos a irnos a dormir A ver aquí Vale Bien Perfecto 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 Hasta aquí Vale Muévete Blasco Muévete Y a su camita verde Verde Calla de Vale Venga Dormir Ya está Todo está perfecto Planes Secundarios Vale Vamos a La verdad No sé qué hacer La verdad No sé cómo viajar De aquí a otro lado O sea No me da la opción Solo me da la opción Claro Claro Si me da Si me da No era eso Bueno chicos Atentos Que en vez de ángel Va a hacer Blasco El que tenga Novia Toma ya Madre 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 Mía Blasco Rafa Y yo ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo? A ver Blasco A ver Relájate Blasco Es que es la primera vez Tío que ligo En los films Es mucho más difícil Que en la vida real No No En verdad No Vale No Vale Presentación Amis Tosa Y lo de dormir a la mierda Que es que las chicas Son los primeros cojones Vale Está pensando en aviones Vale Bien Madre mía Lo siento ángel Al principio de capítulo He dicho que te iba a conseguir novia O al menos Alguien más Conmigo Como que A ver ángel Tú no estás haciendo el vídeo ¿Qué no estás haciendo el vídeo ahora? Este chaval Ese chaval Está haciendo el vídeo No Los personajes No se parecen en nada Hostia Este está haciendo el vídeo Con lo cual Este es el que va a andar Entera Vale Es el juego en la hostia En verdad Vale No Caminar No Hablar con la Con la chica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Presentación amistosa Con Mina Mina Charlar con Mina Vale Mina ¿Qué cojones? Que no me A menos Oh Aquí hay más gente No No puede ser Imposible No es normal esto No es normal No es normal esto chicos ¿Qué cojones hace Rafa? Se ha ido Se ha desaparecido Joder Vale Rafa está inspirado Inspirado a volverse luego Porque madre mía lo que acaba de pasar No la chica La chica No Se ha ido No me joder No me jodas 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 Un momento ¿Lo veis? No podemos caminar por aquí No me deja No me da la opción ¿Y esta casa? Blasco Vamos a explorarla No, no Visita No, no Un momento Vaya dicha de trabajo Víctor ha vuelto a casa Y ha ganado 59 euros Madre mía Víctor Vale Hemos visitado Este lugar Vale Rafa ahora mismo está Está solito Y vamos a ver Porque esto está Medio construir A ver Llamar a la puerta Aquí no vive nadie Vale Esto es súper extraño Tío Esto Está dando mal rollo Pero vamos a ver Si hay alguien Con quien hablar Oh Vale Hay alguien aquí Vale Joder Eh 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 Venga Aquí Ya Mal No Presentación amistosa Venga Presentación amistosa Amistesa Vale Vale Un parque Vale Creo que Vamos a pasar Y en el parque O donde Vale Eh No sé Chicos No sé La verdad Ojo El cementerio Tío O sea Hay una casa Abandonada No es el cementerio Blasco Es que esto de la ría Me parece una tumba Madre mía Vale Hacer a hacer Hacer a la parrilla Vale Chopper De Chopper Está en casa Vamos a visitar también Esto Venga Vamos a visitar Aquí Aquí Esto Aquí Venga va No nos deja Solo nos deja a nosotros Pues venga va A la parrilla Rafa Y J Y J No se conocen Vale Vamos a ver De que están hablando Bueno pues 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 Yo iba en un avión Y Y la ve el avión Ah si pues Yo Tengo un puto peluche Y este un payaso Travis Scott Se queda mirando Con cara de rara Pues bueno Tu me pareces guay Porque tienes gafas De sol y yo la me tengo Ah tío El otro día En el buque aquí Madre mía Me la suqué En el cuarto de contadores Es muy guay Es muy chido ¿No? Bueno pues Tú molas Pues porque Bueno Eres youtuber Y eso Con el partner Te comprarás Un puto Un puto coche Vale Esto vamos Vamos a cogerlo No Vamos a cosechar Para coger Para así Nuestra habilidad Es de jardinería Que crezcan Y así consigamos Mi objetivo Que es un objetivo Muy épico Ya lo veréis Ya lo veréis Vale 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 No puedo No puedo hacer nada Chaval A ver Esta casa Me deja visitarla Eh Visitar residencia No no Visitar residencia Con Vale Con Con Ángel Con Chopper Y Y Y Y Y Y Y Y Y Rabo No me deja Vale Venga va Aquí Vamos a pasar rápido Un poco Para ya Hablar con Jota No sé Qué Joder Que no Con 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 Como se llama Chaval Bueno Venga Vamos a visitarla Y vamos a ver Qué pasa A ver Venga Pero Qué Cojones Está Pasando Aquí Rafa Sin Presentación Graciosa ¿Quién es este Chaval? Tiene zapatillas De conejo Lionel Lionel Messi What the fuck Llamar a la puerta ¿Qué cojones? Mi clan Rafa ¿Qué? ¿Estás hablando contigo mismo? ¿Qué cojones? Entonces puedo hablar ¿Por qué habla? ¿Por qué andas tan gay? ¿Puedo? A ver Describir nueva idea Entonces Andarse por cotillear Madre mía No me lo creo No me lo creo ¿Qué cojones? ¿Qué es mi? ¿Qué es yo? Es yo Será de los sims Que yo creé Que yo creé En plan Que yo antes de esto Creé Uno a uno Pero de Abandoné Pero Vale, vale Tío Para de hablar Para de hablar ¿Te entraba más clones? A ver Un momento Un momento Un momento De adelante Para adelante Lasco Lasco ¿Está bien? Dijavo 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 No no huyas cabrón No huyas Dijavo 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 Un momento, a ver, un momento ¿Qué cojones? La casa de los clones Star Wars, el ataque de los clones Ángel Ángel Guapo Y se pone a grabar un video Ah, no, este no soy yo Ah, vale ¿Qué coño se dicta? Incepción Incepción ¿Y por qué hay tres duchas y tres baños? Y aquí hablando con Lionel Tío, ¿por qué aquí vivís mejor que nosotros, tío? Tío, mete Rafa, esto es muy raro Te van a violar, tío, te van a atrapar Corre, 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 corre Corre para tu casa ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Nuestra casita, desplazarse Vámonos de aquí, vámonos de aquí Madre de señor Aquí No, no, no Nosotros vivimos aquí o aquí Que me estoy liando ¿Qué cojones? Tu simbibra está aquí Ah, vale Vale De pararse aquí con Con Jungington 3 Jungington 3 J, Jungington 3 Ese es nuestro mejor amigo Madre mía, chicos No es normal Chicos, estamos aquí ahora en el modo construir Y yo sigo flipado por lo de los clones Madre mía Y bueno, vamos a agrandar esto Porque creo que esta la... Creo que este es el porqué De que no podemos duchar, ¿no? O algo así Vale, venga Aquí Aquí Un momento Vamos a poner esto A ver, aquí, aquí Aquí Vamos a hacer esto un poco más grande Vale, creo que esta es la razón Por la cual no podemos Vale, esto más grande Y aquí solo podemos pasar por aquí Vale, pues vamos a... Bueno, antes que nada El lavaplatos Lava... Laberinto Lavaplatos Mmm... Aquí lavaplatos A ver, esto aquí Vamos a mover Joder, muevelo blanco Mmm... Esto en sí vamos a hacerlo un poco más No, por aquí no Vamos a hacerlo un poco más amplio Para acá No, esto lo vamos a colocar Para empezar aquí Porque nos ponemos Un momento Bueno, esto vamos a colocarlo aquí Por un segundo Y esto aquí Ah, vale Vamos a colocarlo así Vale, perfecto Y esto Vamos a agrandarlo Vale, vamos Aquí Vale, queda un poco pequeño El cuarto Pero joder es lo que hay Vale, ¿cuánto vale? Vale, el problema no es el tamaño Vale, pues entonces Lo volvemos a poner donde estaba Así Y vale, perfecto No lo guardaremos ya después Y más o menos con el modo de vivir Vale, yo estoy durmiendo No vamos a hacer absolutamente nada Pero Ángel Estoy pensando en... Vale, Ángel debería comer también un poco Mmm... Bueno, no, después eso lo veremos después de que Chopper Porque Chopper está preparando una ración familiar Para 8 Que guardaremos toda esa comida en el refrigerador Vale Y después comerá, Ángel Vale, lo que debe hacer ahora Ángel Creo que es Vamos a buscar trabajo Venga, vamos a buscarle un empleo a Ángel Buscar empleo Y vamos a ver que empleo le podemos buscar Venga, va Continuamos Vale, venga, va Agrandemos Venga, a ver que empleo Vale, elige la profesión de Ángel Agente secreto Astronauta, criminal Deportista Gurú tecnológico Pintor Vale, vale, vale ¿Y si le ponemos de agente secreto? Pensadlo Sería el enemigo de Víctor Porque Víctor es como... Es un criminal Entonces este Madre mía Que salseo tiene esta serie Vale, solo los sábados y los domingos Vale Uy, vale, 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 vale Recepcionista de la agencia Vale, vamos a ir subiendo peltanios en la agencia Hasta que seamos un agente secreto Vale Vale, tarea diaria Se determinar datos de inteligencia Sin empezar Vale, pero ¿Cómo hacemos eso? Que ese es el problema Vale, venga Podemos llamar a alguien en verdad Teléfono Tarea de acontecimiento social Desplazarse Creo que por aquí no podemos desplazar Vale, desplazarse con... Desplazarse con Víctor Vamos a desplazarnos con Víctor Bien, perfecto Vale, ya tenemos empleo Somos agentes secretos Vale, venga Quitamos esto Venga, va Ángel, a ver qué haces Vale, este soy yo O mi clon Tengo miedo ya, eh Tengo mucho miedo Vale, vale Vamos a desplazarnos con... Vamos a explorar más el mundo Vale, nos hemos ido a este sitio Vale, a ver... Joder, qué guay Qué guapo este sitio Para una cita o algo así Con alguna... Wow, esto es... A ver, hay alguien No, tío, qué bonito Joder A ver, un momento, un momento Vamos a explorar el mundo El mundo Claro, a ver, a ver Vamos a... A ver, está aquí ya que podemos hacer aquí alguna acción No, no, no Vale Aquí hay un coche Oye Vale Desplazarse con... Vale, aquí está esto Vale, podemos ir al parque A ver, que sí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, chicos A ver, chicos Vale, esto es un parque para niños Vale Las cosas tampoco No emocionemos No emocionemos Vale, va A ver si aquí hay algo Eh... Eh... De mañana encontramos Un palco de Ángel ahí Al lado de él Hablando Vale, eso daría mucho más rollo Vale Podemos... Vale Obviamente no nos podemos montar Nos montamos y abandonamos nuestra familia Adiós a la mierda Vale, venga, va Yo querría hablar con alguien Querría hacer... ¿Eh? Charlar con Juanjo What the fuck Ángel, ¿dónde estás? Ángel Charlar con Juanjo ¿Y si Juanjo es el origen de todo? ¿El origen de que haya clones en el mundo? No sé, vamos a hablar con alguien Venga, Ángel ¿Qué cojones? Vale Que si una roca Que si una cosa Que si esto Oye Usar baño Vale ¿Qué es esto? Hacer hamburguesa vegetal a la parrilla Ángel, ¿qué estás haciendo sin mí? ¿Por qué? Me está corriendo Ángel, ¿estás fumado? La droga La droga La droga Ángel Ángel, ¿dónde vas? Ángel No te he dado yo esa orden, Ángel 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 Un momento, a ver Ir a pescar Quita esa mierda Vamos a pescar, Ángel Pues joder, Ángel Está cansado, ¿eh? Venga Pesquemos un ratito Vale, habilidad de pesca adquirida Vale 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 A ver si pescamos algo Casi tenemos algo de comer Diferente Vamos, vamos Vemos 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 Se hace un normal Invitarnos a pescar Un pescado Vale, no No se hace un normal Es el puto amo, ¿vale? Vale Vale Ah, ahí saltando los pescados Y yo que fácil pescada Entonces, ¿no? Venga, para Ángel 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 Ángel, tú puedes Echarle caña Bueno, de paso Vamos a ver A ver si viene alguien caminando Algo Porque quiero hablar con alguien Quiero conseguirle novia a Ángel, tío O sea Ángel se lo merece O sea Simplemente se lo merece Es un grande Vale ¿Qué cojones? Un tío con el pelo azul Esto Esto sí que es un mejor amigo Y lo demás son tonterías Vale, venga Ah, no Coño Quieto parado El tiempo Vale Soy el dios de este mundo Puede hacer que se pare el tiempo Un hipster Un hipster Esto sería muy buena Vale, presentación Graciosa Que Ángel con la comedia Es un grande Además le puse esa habilidad Vale, venga, va Vale, a ver si se queda quieto Sí, yo Y podemos hablar con él Vale, Ángel está pescando ¿No? A ver si ha pescado algo Ángel, ¿has pescado algo? A ver, a ver, a ver Ángel acaba de pescar una manzana Ángel acaba de pescar una manzana Ángel acaba de pescar una manzana ¿Cómo cojones vas a encontrar una manzana En un maldito lago? Buenas chicos Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo De los Sims 4 Y de Pokémon Adiós Adiós